La nueva especie se encuentra en la antigua propiedad llamada Vista Nieves de uno de los coleccionistas de aves más famosos de Sudamérica, Melbourne y Carricker. Él y su familia vivieron a principios del siglo XX y colectaron miles de aves, pero curiosamente nunca esta especie. Además de estar restringida a las montañas de Santa Marta, este tipo de ave parece ser extremadamente rara. Además, el afortunado de encontrar esta gralaria, que resulta realmente distintiva, ya que su apariencia física, tanto colores como tamaños, no concuerda con las gladarias descritas para esta zona del país. Frente a eso me despierta mucha curiosidad y decido consultar con expertos de la fundación, los cuales se movilizan hasta la Reserva del Dorado, que es el sitio de los avistamientos, y me ayudan a desarrollar actividades como la muestra de ADN, la escucha de los cantos, observaciones intensivas. Prohabes cuenta con un equipo multidisciplinario de investigadores, quienes adelantaron un estudio intensivo de observación de la especie en el comedero, donde estaba, donde se identificó la presencia de la especie. La especie tiene rasgos como un bigote, muy característico, y un pecho, unas plumas en su pecho, que también es muy distinto. Colombia es el país número uno del mundo en aves, con 1.979 especies registradas, y sin embargo todavía se pueden encontrar más. La última ave descrita en el país fue la Chami Ampita, en 2020. Colombia ocupa el lugar número uno con el mayor alto número de especies en el mundo, y si nosotros no actuamos a conservar estos hábitats tan importantes, estaremos perdiendo especies que no se encuentran en ningún otro país o en otra localidad. Gracias a la Fundación Prohabes, este nuevo y emocionante descubrimiento resalta aún más la importancia global de la Reserva del Dorado, con 1.300 hectáreas para la conservación de la biodiversidad. Esta reserva protege más de 20 especies de aves, endémicas y cientos de anfibios, orquídeas, rectiles y muchas más especies registradas a los bosques subtropicales y montañosos de esta zona de conservación y la Sierra Nevada de Santa Marta.